Muy buenas, John Bon Jovi ha anunciado una nueva curiosidad con su banda Bon Jovi y se trata de su décimo tercer trabajo discográfico titulado Burning Bridges que se lanzará el próximo 21 de agosto. Él lo ha considerado un disco para fans, ya que muchas de las canciones que se incluyen en el álbum son descartes de álbumes anteriores, incluso algunas dicen que están sin finalizar, son los demos. Ha grabado alguna nueva, como es el primer single We Don't Run, que suena espectacular, la verdad yo creo que Bon Jovi sin duda es uno de los artistas que más himnos rock tiene y al día de hoy lo sigue siendo, sus canciones siguen sonando apoteósicamente bien, siempre con un mensaje social, un mensaje profundo. La verdad que yo creo que Bon Jovi es la estrella por excelencia del rock, al menos para mí. Aquí en Vogue News, así os lo digo. También conocemos otro nuevo tema que se titula Saturday Night, Gave Me Sunday Morning, que es otro de los 10 temas que compondrán este nuevo trabajo discográfico, este décimo tercer trabajo discográfico que servirá de preludio a un nuevo proyecto que tienen preparado la banda para el próximo 2016. De momento, el 21 de agosto tendremos este nuevo trabajo discográfico de Bon Jovi titulado Burning Bridges. Aquí abajo os dejo el tracklist del álbum y las dos canciones que conocemos de esas 10 que incluirán este álbum. Ya sabéis que aquí en Vogue News os estaréis completamente informados, así que os podéis suscribir al canal, abajo en la caja de descripción. Os dejo también en las redes sociales para que seáis totalmente conectados. Y si tenéis alguna duda, no os la preguntáis por Twitter. Ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.